Una preguntita, ¿a quién le corresponde el cambio de postería a opinia o a ustedes como alumbrado público? Bueno, lo primero que debemos hacer es reportar a través de las PQRs el mal estado del poste, para que nuestro equipo de ingenieros se acerque a terreno e inspeccione a quien pertenece. Una vez se verifique que es de uso exclusivo de alumbrado público, se programa la intervención para hacer el cambio en el menor tiempo posible. Cabe mencionar que también se pueden encontrar postes de distribución del operador de red Afinia con luminarias LED. En caso tal, serían ellos los encargados de hacer el cambio.